¡Eh! 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 ¡La madre que me parió! Pero ha vuelto otra vez, pero este... ¡Vente al infierno! Soy el SCP-106, el anciano, el nuevo anciano, que tiene cosas brutalísimas, eh. Esto ha cambiado, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. ¿Quién es mi compañero SCP? Hola, hola, hola. ¿Me oye? Hola, hola. ¡Uf! ¡Go, go, go, go! Hola, hola. ¿Conoces la técnica del Yonky Dama? ¿El Yonky? Mmm... Pues no, la verdad es que no, eh. Estoy comprando los nuevos poderes a ver qué puedo hacer, eh. Porque es que esto no lo sé ni manejar todavía. Ah, ¿puedo desexportarme por el mapa? A ver... Aparece un mapa a diferencia de como era antes. ¡Oh! ¡Dios, qué guapo! ¡Qué guapo! Vale, creo que también ha cambiado el 0.96, Daski. Y tú... ¿Narices? ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué narices! Me he hundido en el... ¡Oh! Voy por las... Por el suelo. Bueno, bueno, es que estoy flipando. Ese... Ese me tocó antes. Puedes... Eh... Tú puedes... La llorona ahora cuando la miran... Tú puedes designar cuándo quieres enfadarte y cuándo no. Aunque te miren... Hasta que tú no le das al botón no te enfadas realmente y empiezas a matar a todo el mundo. Ah, no sabes... Sí, 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 sí. Vale, voy a buscar a la gente, eh. Vale, acabo de flipar porque me puedo hacer invisible. O sea, me puedo meter bajo tierra y moverme bajo tierra, que mola muchísimo. Para aparecer a la gente por la espalda. Vale. Puedo seguir atravesando puertas. Vale, soy la cámara. Hostia, la cámara. Uf, eso es complicado de utilizar, eh. Esa es la reina roja, ¿no? Más o menos. Verás. Verás con la cámara. Tienes que ir buscando y diciéndonos por dónde están yendo. Y tienes que ir ahorrando energía, ¿vale? Para saber... O sea, para ir subiendo niveles. Y ir evolucionando, cerrándoles puertas y demás. No tendrás tú una tarjeta bajo la manga, ¿no? Eh... Tendría que ver. Ajá. O metida entre las nalgas, ¿no? Entre las nalgas, espero ver. Es que ahí no hay luz, entonces no puedo ver. Tendría que ver. Va, va, va. Va, va, va. Oye, estamos muy mal posicionados aquí en un checkpoint sin tarjeta, eh. Oh, oh. Salió, ya salió, salió. Oh, oh. ¿En serio? Salió, ya salió. Mira. Oh, mira. Me da, eh. Me dolió. Me tengo que meter por aquí. Sal de aquí, sal de aquí, eh. Cuidado, eh. Voy a entrar de ti, eh. Uy, qué susto. Vamos, vamos. Vale, no veo a nadie de momento, eh. Chicos, he encontrado las cenizas de la abuela de... Ascot. Oh. Qué bonito, eh. Compartas, por favor. A ver, aquí salen, aquí salen. Tírala aquí en la puerta, aquí, aquí. Aquí salen, aquí salen. Para el ritual. Tamara, necesitamos que nos guíes un poquito. Tú metes aprendiendo cómo funciona y que nos guíes un poquito dónde pueden estar. Ando buscando ahí. Vamos, vamos. Ven aquí, ven aquí. Espérenme, espérenme. Entrar, entrar. Ay, casi. Eh… No, no, el asesor no va. Hay sobrepeso, hay que aligerar peso. Eh… Estáis muy gordos. Eso eres tú, ¿no? Cuidado, chicos. Cuidado. Tenga, cuidado. Guíame un poquito si puedes ver por dónde puedes estar. Test room… Está yendo hacia gate A. Gate A. Vale. Si puedes cerrarles alguna puerta para retrasarlas… Vale, sigue por test room, la de la izquierda. ¿Por aquí? Vale. Estoy en server. Estoy en servers ahora, eh. Para atrás, izquierda. Por aquí. ¿Por aquí puede ser? Ah, vale. Cuanto más energía tengo, más se ve el mapa y a mayores lugares puedo desplazarme con el teletransporte. Sí. Vale. No los veo yo dónde están aquí, tío. Abajo. Bajamos a la sala que estábamos antes y a donde pone checkpoint. Creo que han pasado por el checkpoint. ¿Chethpoint? Vale, hay que tener mucho cuidado, eh. Vamos. ¿Para allá? ¡Uuuh! Los oigo. Veo uno. Uy, corre, corre, corre. Los veo, eh. Vale. No sé dónde están. No sé dónde están, eh. Adiós, cámara. Oh, ya lo quiero. Hola. Hola, guapo. Sigo a uno, eh. Es mío, es mío. Uno fuera, eh. Vale. Uno reventado, eh. Cuando te miren, tienes que activarte, ¿vale? En el F1 tienes las opciones, ¿vale? Para saber el botón que tienes que darle. ¡Eh! 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 ¡La madre que me maría! ¡Eh! Bien hecho. Bien hecho, bien hecho. Te estoy viendo, eh. ¿Has visto alguna más? ¡Buah! ¡Cómo las abre, tú! ¡Uh, uh! ¡Endemoriadísima! Aquí estamos los dos. ¡Madre, madre! Está loquísima. No, 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 no. ¡Ah! Estaba aquí un científico, eh. Así que sí, eh. ¡Dati! No, ¿cómo me voy aquí? ¿Cómo me voy de aquí? No me puedo ir, por favor. Mirad. Vamos a salir enfrente. A ver. Se ha metido aquí. Tú siga a aquel, tú siga a aquel. Voy. Verás el susto que me va a llevar Tati, eh. ¿Cómo lo ves? Muerto. Ya está. Vale. Cámara, ayúdanos un poquito. Te veo todo oscuro, me han tirado algo. Vale. Vamos a atormentar a Tati. A ver dónde está. Escondido. Estoy mirando un poquito, a ver. ¡Tati! Por Great Pain no veo nada. ¡Se me ha escapado! ¡Se me ha escapado un ascensor! A ver si lo pillas, Daski, tú, a Tati. He escuchado pasos. Vale, voy a reinar la vida bien, porque hasta que... Va gastando energía todo esto que voy haciendo. ¿Vale? Seguro que sí. Vale, un muerto. ¿Has pasado por aquí, no? Estoy viendo cadáveres por aquí. ¿En qué zona está más o menos? Ahí creo que puede ser. Yo estoy en la salida. Lo veo, está afuera. No puedo creérmelo, weón. No puedo creérmelo. Me asusté. Weón, te juro que... De repente hay un láser en el piso, pensé que era la cámara. Weón, te juro... Sin broma, que mi corazón estaba latiendo... ¡No, no! ¡Cuidado, señor! Te cayó, te cayó, te cayó. ¿Por dónde crees que van a entrar? ¿Por gate A o gate B? Gate B. Está en gate B. Yo estoy en la B, eh. Vale, yo estoy en la A. Si estás en gate B... Te están matando entre ellos. Si ves el ascensor moverse, van a aparecer. Es bajo del ascensor. Va uno. Vale, por el de... Por el suyo, por el de Aski, entonces. Vale, un... Solo hay... Hay dos personas arriba. Un prisionero y otro creo que es de los verdes. ¿Por qué no mata prisioneros? ¿Dónde está el prisionero? ¿A la parte de arriba? En la parte de arriba. Mierda, eso es mala noticia. Uf. Hay que ir a matarlo porque no se puede escapar. Abre aquí. ¿Dónde? Eh, esa puerta. Necesitamos llave para abrirla. Vale, creo que tengo una. Tengo que subir a la superficie. Voy a intentar llegarle por la asfalda, a ver cómo lo puedo hacer. Están intentando abrir la puerta. ¿Qué puerta? ¿Cuál? La de para escapar. Van a bajar en el ascensor. Están bajando. Están en B, ¿no? Bajando... Eh, en A. Porque en B no. Pero si bajando estoy yo en... Estoy yo en... Subiendo. En Gaita estoy subiendo yo. Están en zona de superficie y están bajando por... ¿Por dónde? Vale, sigue... La puerta esta que voy a abrir. Están al otro lado de esto. Vale. Voy a intentar llegar a ellos. Mira para adelante. Huye de aquí. ¡Corre, corre, corre! Sin que me vean. Están entrando. Lo veo, lo veo, lo veo. No me han visto, no me han visto, eh. Aparece con la cara y... Quieren hacer escapar. Mira para adelante. Huye de aquí. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡No! ¡No! Se escapa, eh. A ver si puedo cerrar puertas. ¡Cierra ahí! ¡Cierra las puertas! ¡Cierra las puertas que puedas! Cerré. Bien, 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 bien. ¡No! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien! ¡Cierra esa mierda! ¡Dios! Se me escapa. Se me escapó, se me escapó. No puedo cerrar más por aquí. Se me escapó. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Está bien, está bien. He cerrado las que he podido. Está bien, está bien. Se me ha escapado por poquito. Por poquitito, por poquitito, por poquitito. ¡Pero ha vuelto otra vez! ¡Pero este...! ¡Vete al infierno! Voy a cerrar esta puerta. Vale, bien, sí. Nos queda uno solamente, ¿vale? Oh, que... Abajo no había nada, eh. Acabo de ver una luz como de una bomba ahí, ¿puede ser? ¿Abro la puerta? Abre, sí. Vamos a ver lo que hay aquí. Lo he visto. Lo he visto. ¿Por qué no lo veo? Está arriba. Lo tiene detrás de Dante y... Se mató. Se te escapa corriendo. Lo tiene. ¡Ven, Ascot! No te he escuchado. Revéntalo, revéntalo. ¡Mío! Voy a reventada que le pegaste. ¡Buah! Vale. Falta un... Vale, falta un ETF. Vamos. Vamos, vamos. Vale, me va todo loco llorando, eh. Vale, vete tú para el otro lado. Voy a bajar yo por este, ¿vale? Por el otro ascensor o por este va a aparecer, seguro. Voy a sumar más los elevadores. ¡Ah! ¡Ah! Cuando voy bajo tierra me voy regenerando la energía. No lo sabía eso. O sea, el escudo. Me va bajando la energía y me regenera el escudo. Acabo de fijarme. Qué bueno eso. No lo veo por los elevadores. En el aire y en el aire. Vale, bien. Escucho algo, eh. Lo tengo. Es un científico. Lo voy a matar. Vale. Se va a meter en el ascensor y va a aparecer detrás suyo. Piensa que me ha esquivado. Ciérralo, perfecto. Es mío. No me ha visto. Muerto, creo. Hostia, vaya lo que le he hecho de película, chaval. Aparece en su espalda. Baja al elevador. Vale, bien. Y dime si aparece otra vez, ¿vale? Uy, igual queda otro… Ha muerto. ¡Ha muerto! ¡Qué buena se la hiciste, güey! Qué susto la espalda, eh. Sí. Está complicadísimo. Hostia, es complicado, es complicado. Qué buena jugada. Ascotín, casi te pillo. Ascotín, casi te pillo. Y le dije, no me jodas, no me jodas. Y Cruz cerrándote las puertas, tío. Te cerró las puertas ahí. Llegué ahí sin ninguna puta tarjeta. Hostia, tío, qué bueno.